Hola, ¿cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petite Canel y hoy vamos a hacer un delantal hermoso. Mira qué lindo. Ok, todas estas aplicaciones son de puras telitas y sobrantes que tenía guardados. Entonces puedes usar todas las telitas que tengas para más o menos armar tus combinaciones y hit and bond. Entonces te platico. Para el cuerpo de nuestro delantal necesitamos, y te lo estoy poniendo en la descripción del vídeo, dos cuadrados de 30 por 25 pulgadas o 67 por 65 centímetros. Lo que vamos a hacer es vamos a colcharlo en cuadrado. Ok, lo mismo del relleno, que vamos a usar un relleno ligero. Ok. Ahora, de aquí, de esta parte de aquí, cuando cortemos nuestro delantal, vamos a obtener nuestra bolsita. Entonces esta no te la voy a decir. Para los bieses, mira, yo usé este bies que es igual a este. Vamos a usar de un metro por seis y medio centímetros o cuarenta pulgadas por dos y media pulgadas. Ok. Para nuestro bies azul, que es este, todos los puedes hacer del mismo color, pero yo te estoy diciendo más o menos los que yo usé y en dónde. Para el bies azul, en este caso, son uno ochenta metros por seis y medio centímetros de ancho. Ok. O setenta pulgadas por dos y medio. Y para nuestras tiras rojas, que son estas, vamos a usar uno ochenta y cuatro centímetros por seis y medio o setenta y tres pulgadas por dos y medio. Ok. De estos son puras telitas que tenemos. O, por ejemplo, yo esto lo dibujé. Tú puedes, por ejemplo, calcar algún aplique que quieras poner y luego ya lo pegas. Te voy a explicar el proceso de pegar y cómo lo vas a decorar con el acolchado para que se vea lindo. Y entonces tú nada más puedes usar cualquier clipart que encuentres, lo copias en un papel y ya le pones las aplicaciones que tú quieres a tu delantal. Básicamente va a ser igual que como yo lo haga y como te lo den la clase. Entonces, ¿qué te parece? Vamos a empezar con la clase. Ok. Aquí ya tengo las telas que voy a usar más o menos para mi proyecto. Esta es mi tela para mi delantal. Y le voy a poner, pues se me antojó ponerle unos pollitos, corazones, unas flores y unos petalitos. Entonces, yo tengo todas estas telas de mis sobrantes que me gusta y que quiero combinar y las voy a usar. Entonces, lo primero que hice es dibujar en una pieza de heat and bond todo lo que quiero ponerle telitas para poner el aplique en mi delantal. Entonces, lo que voy a hacer es voy a recortar todas mis piecitas de los dibujitos que quiero usar y esas piecitas se las voy a pegar a los diferentes colores de telas que quiero usar y luego los voy a aplicar en mi delantal, pero ya acolchado. Entonces, vamos a recortar esto y empezamos. Aquí ya tengo todos mis papelitos de heat and bond cortados. Ok. Ya los dibujé, ya los corté. Ahora lo que voy a hacer es voy a escoger colores. Por ejemplo, yo tengo esta tela para las hojitas. Entonces, las voy a acomodar por aquí. Aquí. Algunas. Y luego voy a pegar en esta otras hojitas para cambiar la tonalidad de los verdes. Y ahorita las voy a planchar. Las puedes pegar lo más pegadito posible, ok? Pero ahorita estoy nada más acomodando por tonos. Ok. Aquí tengo estas hojas. Ahora, florecitas. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo este color. Vamos a poner una, dos, tres. Vamos a poner tres florecitas de estas. Y vamos a poner las bolitas de las florecitas de una. Ahora vamos a poner otras florecitas acá. Aquí ponemos una. Acá ponemos otra. Acá ponemos otra. Y le ponemos la bolita roja. Ahora podemos escoger esta tela para los pollitos. Y así vas escogiendo diferentes telas para diferentes cosas que quieres hacer, ok? Por ejemplo, aquí voy a poner un pollito. Y así voy a acomodar todas mis piezas. Aquí yo ya pegué del lado del revés de las telas algunos de los dibujitos que recorté del hit and bond. Mira. Algunas florecitas. Las corté del hit and bond y las pegué. Ok. Mira, por ejemplo, estas las corté y les pegué dos pedazos por si me hacía falta esta tela. Y la tengo separada estas del lado del revés de mi tela. Ahora, ¿cómo se pega el hit and bond? Bueno, el hit and bond es como un papel y de este lado tiene como tela. Pero es pegamento, es brillosa. Mira. ¿Sí? Entonces, a la hora de tu plancharla se queda pegada en la tela. Entonces, tú la planchas y ya la cortas. Nada más acuérdate que cuando hagas un dibujo, por ejemplo, los pajaritos si tú los dibujas para un lado te van a quedar al revés. Entonces, si tú quieres que apunten hacia la derecha pues voltealos a la izquierda en tu papel porque se van a voltear. Entonces, yo hice para un lado y para el otro. Ok. Y así, mira. Aquí, por ejemplo, me sobró este pedazo de tela y dije ay, bueno, voy a pegarle un pedazo de hit and bond que me sobró lo voy a pegar. Y aquí está el papel. Entonces, yo voy a recortar todas mis piececitas. Y luego, lo que vamos a hacer primero es voy a voy a alcolchar primero mi delantal. Ok. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya tengo aquí la tela de mi delantal. Mira, es una tela doble porque la voy a acolchar. Ok. Tú la puedes hacer más grande o más angosta como tú quieras. pero más o menos pues mídetela ¿no? En el cuerpo. Y o puedes poner un delantal que te encante lo pones encima y cortas tu cuadrado. No te recomiendo acolcharla ya cortada porque luego no van a coincidir muy bien o se va a deformar un poco. Yo te recomiendo acolcharla y luego cortarla y luego ya le ponemos todas las tiras de afuera y el bies. Ok. Entonces, voy a ponerle un relleno suave. Puedes usar un fieltro delgado o una guata de algodón delgada que sea muy suave o velour que también es muy suave. Algo suave para que no te haga el delantal súper duro. Ok. Entonces, yo la voy a acolchar y luego le voy a pegar los apliques. Entonces, vámonos a la máquina y empezamos acolchar. Ok. Yo ya acolché mi pieza de mi delantal. Ok. Y puse encima un delantal que a mí me gustaba y queda justo así. Entonces, lo marqué y ahora lo voy a cortar. Ok. Entonces, corto la sisa, me voy por la línea, acá corto la sisa, y ahorita te voy a decir qué vamos a hacer con estas dos. Pero ahora vamos a cuadrar nuestro delantal. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, con nuestra regla. Aquí está mi regla. y me voy en línea recta para cuadrarlo. ¿Ok? Y aquí lo que voy a hacer es lo voy a doblar a la mitad para asegurarme que del otro lado me quede idéntico de los dos lados. ¿Sí? Entonces, mira, aquí por ejemplo la sisa me falta un poquito de este lado y las hago igual. Y ahora de este lado, sí. La volteamos y me queda justo igual de los dos lados. la sisa. ¿Ok? Y voy a cuadrar sin deformar mi pieza y la voy a cuadrar. Esta es la que yo cuadré, pero está chuequita de atrás. Entonces, le quito la pieza de atrás y cuadro las dos iguales. Mira, de este lado yo ya la había cuadrado, pero me doy cuenta que estaba un poco más corta. Entonces, vuelvo a cuadrar mis piezas de los dos lados idénticos. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo mi delantal bien cuadradito. Ahora me falta la parte de abajo. lo mantengo doblado para que mantenga idéntico de los dos lados. Me voy acá abajo y pongo mi punto de referencia recto. Me fijo hasta donde llega la tela de acá atrás y lo voy a cuadrar. Entonces, aquí yo ya me aseguré que mis dos lados quedaron idénticos. Y aquí está mi delantal. Mira qué lindo. Y ya acolchado. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esta bolsa, esta la voy a usar como bolsa. Entonces, voy a agarrar mi regla y voy a cortar un rectángulo que me salga. ¿Sí? Puedo agarrar cualquiera de los dos piezas, la que más te guste. Entonces, yo tomo esta. ¿Ok? Me queda un rectángulo de siete y medio por seis. Que la verdad es muy buen tamaño. Mira. Esa es de cuenta del tamaño para que quepa un celular. ¿Ok? Y esta pieza la guardo por si necesito poner cualquier cosa en mi delantal. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es yo quiero ponerle esta bolsa a mi delantal más o menos aquí porque a mí me gusta doblarmelo para cocinar. ¿Se cuenta? Así. Entonces, que me quede aquí abajo. A lo mejor a ti te gusta más arriba o a ti te gusta en el centro o a ti te gusta aquí o ponérsela más grande y le pones las dos una de cada lado y usas esta pieza como tú quieras. Yo nada más quiero una y la quiero más o menos como aquí porque mi delantal generalmente yo lo doblo para amarrármelo en la cintura y que me quede más bajito. ¿Ok? Y mis tiras que me den vuelta y me las amarró acá adelante. Entonces, más o menos aquí lo voy a poner. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, a este todavía le voy a poner un bies pero primero quiero ver cómo me va a quedar todo para ver qué bies o de qué color el bies le voy a poner. Entonces, aquí lo fijo y me voy a poner a recortar todas mis telitas que tienen, mira, el jitambón. como le vamos a hacer recortamos y le vamos a quitar el papel y el pegamento se va a quedar en la hojita en la tela. Entonces, yo voy a ir acomodando todas mis piezas según yo quiera acomodarlas para armar mi adorno. Ahorita les quito los papelitos. ¡Gracias! 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 muy bien yo ya como de todas mis piezas como quiero que queden las hojas de las florecitas todavía no las voy a pegar hasta que les haga los tallitos con la máquina a la hora de hacer el acolchado de cada una de las florecitas vas a ver cómo la vamos a decorar ok entonces ahorita lo que vamos a hacer es vamos a quitarle los papelitos lo doblas y le quitas el papel y el pegamento ya está pegado aquí aquí ya tengo todas mis piezas y estás acomodadas como van a quedar ok entonces lo que voy a hacer es ya no tienen el papel del hit and bond solamente tienen el pegamento entonces tengo que tener mucho cuidado porque ya no puedo mover nada porque si muevo se van a pegar mal mira aquí por ejemplo el piquito del pollito hay que plancharlo bien esta es la bolsa está prendida al delantal al rato la vamos a despegar mira ya está todo pegadito ok ok ahora mis me aseguro que no les haya quedado el papel no y ahora estas a lo mejor te parece extraño las figuras pero no te preocupes ahorita las vamos a decorar con el acolchado acuérdate las hojitas nos vamos a esperar hasta que acabemos de colorearlo con el acolchado el delantal ya está acolchado pero todavía le vamos a meter decoración para formar las flores y delinear ya está todo pegado mira ya ves qué lindo quedó ok entonces vámonos a la máquina para empezar a decorar le vamos a poner el pie de manos libres acuérdate y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Aquí ya está decorado. Mira qué lindo queda. Ahora hay que limpiarlo. Cortarle los hilos sueltos. Y por la parte de atrás también. Pero se ve muy lindo el acolchado. Porque se ven las figuras atrás. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a pegarle las hojitas a las flores. Como ya le pusimos los tallos. Bien. Ya está. Mira qué lindo quedó. Mira qué lindo se ve. Ya lo único que queda y que lo vamos a seguir haciendo es vamos a ponerle el bies por todas las orillas y los tirantes. Entonces continuamos con nuestro proyecto. Muy bien. Aquí yo ya tengo mi delantal. Ya lo acabé. ¿Sí? Ya lo corté. Ya lo cuadré. Y ya está terminado. Ahora qué vamos a hacer. Vamos a ponerle el bies por todos lados. Mira. Yo quiero darle como que varios toques de color. Entonces a esta bolsita le voy a poner un bies de este color. Todo alrededor. Y luego la voy a fijar aquí. A las orillas yo les voy a dar este color de bies. ¿Sí? Y a la parte de abajo también. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo. Y a la parte de acá arriba le voy a dar un bies igual, de su mismo color. Para que quede todo alrededor. Y a esta parte de aquí le voy a poner también el bies juego con la bolsa. Para que se vea lindo. Entonces, para eso corté diferentes tiras. Te estoy poniendo las medidas de cada tira en la descripción del video. Para que tomes nota y las cortes. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a ponerle bies aquí. Te veo en la máquina. Para ponerle el bies a la bolsita, lo que voy a hacer es, se lo voy a poner en la parte de atrás. Para que por delante lo cosa yo a máquina. Ahorita te voy a explicar cómo. Pero le voy a dar un pequeño doblez para cruzarlo y cerrarlo. Y no en línea recta. Después voy a ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí yo ya di mi doblez. Cosí como un cuartito de pulgada después de mi doblez. Y corto mi bies. Mira, ¿te fijas? Y ya lo cierro. En línea recta. Aquí lo único que voy a hacer es, te muestro. Mira. Ya lo cosí por atrás. Entonces, por adelante lo que voy a hacer es, lo marco todo alrededor. Lo plancho muy bien, ¿sí? Pero lo voy a marcar con mi uña porque es muy poquito. Entonces, lo marco muy bien con mi uña. Y luego lo jalo, lo jalo muy bien. Y le doy una vuelta. Y le voy a pasar la máquina justo. Por encima de la costura, donde se cosió el bies por atrás. Y así me voy guiando para irme encima de la costura. Y no se va a notar la costura. De todas maneras, aunque se notara la costura, esta es una bolsa. Entonces, la parte de atrás realmente va a estar fija al delantal. Mira qué lindo. ¿Ok? Entonces, esta la voy a pegar acá. Y la voy a pegar por aquí. Ahora le voy a poner este bies acá arriba. Igual. La pongo por la parte de atrás. Y atrás no se nota. El bies de los lados y abajo lo vamos a coser por la parte de atrás para voltearla y hacer lo mismo que hicimos con los otros dos. No se nota. Pero no se nota. Gracias por ver el video. Aquí yo ya cosí mi bies de arriba y de los lados. Mira qué bonito quedó. Yo le puse un color claro al bies oscuro para que se luzca, porque acolché en color claro y adorné mis flores en color claro. Entonces, pues le quise poner un detalle claro en el bies. Tú lo puedes poner azul marino si quieres. Ahora, nuestras tiras de los lados. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, mira, ya corté mis tiras y las planché a la mitad. Y luego de un lado hacia adentro y de un lado hacia adentro. Entonces, las marqué como si fuera un bies. Vamos a dejar un metro de lado, o le puedes dejar 70 centímetros si quieres. Y luego le vamos a dejar 19 pulgadas acá. Entonces, vamos a dejarle 19 a 48 centímetros, ¿ok? Entonces, vamos a marcar. Yo la corté más grande de lo que la necesito. Entonces, esta es la que me interesa que quede. Aquí son mis 48 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los voy a marcar? Bueno, mira. Aquí es. Yo voy a empezar a coser también por atrás para subir mi bies. Entonces, aquí voy a empezar. Y la prendo. Y igual, voy a marcar mi otra tira. Aquí es. Y la marco. ¿Ok? Entonces, voy a empezar a coser mis tiras. Las voy a coser a mi delantal para el bies. ¿Sí? Mira. Aquí ya la cosí por la parte de atrás mi bies. ¿Sí? Te fijas. Y quedó la costura en la línea. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, le voy a cortar en la curva. Le voy a hacer unas cortaditas para que no se me frunza al coser el bies. Acuérdate de no llevarte. Lo cortamos de este lado para que no nos llevemos nuestro bies. Abrimos nuestro bies para no maltratarlo. Y cortamos toda la curva. Y cortamos toda la curva. Voy a cerrar. Voy a cerrar mi tira. ¿Sí? Por todo esto. Y cuando llegue aquí, voy a continuar y voy a pegar mi bies. Entonces, va a seguir la línea continua. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Cerro. Y la cierro. ¿Ok? Y luego, cuando llegue yo aquí, ¿sí? La voy a coser, todo esto, todo, me vengo, me vengo, la cierro, la cierro. Y cuando llegue aquí, me voy a dar la vuelta y voy a regresarme. Aunque esté cerrado, no importa. Es para darle un detalle de los dos lados. ¿Sí? Y me vengo y la cierro otra vez. ¿Ok? Entonces, vámonos a la máquina y empezamos a hacerlo. Ya acabamos nuestro delantal. Mira qué lindo nos quedó. Súper bonito con su bolsa. Aquí tenemos nuestras tiras. Que las puedes hacer más chicas si a ti te sirven más chicas. Yo las hice de un tamaño más o menos estándar. También estas las puedes hacer más chicas si tú quieres. Como a ti te acomoden. Entonces, espero que te haya gustado la clase. Si tienes algún comentario, por favor, no dudes en mandármelo. Y te invito a que te suscribas a mi canal para que recibas noticias de todos los videos que pongo cada semana. Entonces, este fue un proyecto más de Norma Maldonado para Petit Canel. Nos vemos la próxima clase. Sí. ¡Gracias!